Con permiso. ¡Ah! ¡Al fin! ¡Llegaron! Bienvenidos, amigos. Pasen, por favor. Adelante, tomen asiento. Aquí tienen un té. Oficina Espíritus y demás. Muchas gracias por llamar. Serizawa, está hecho para esto. Sí, lo hace genial. Es el pilar de la oficina. No, para nada. Yo ya voy a cumplir medio año trabajando aquí. Me estoy habituando, ¿no lo creen? Oye, ¿y a ti? ¿Cómo te va con tu novia? No es mi novia porque me rechazó. Se llaman de vez en cuando. ¡Eso no suena nada mal! ¡Ritsu! Aquí estamos, Presidenta Kurata. Había más gente en la entrada. ¿Ellos serán los clientes? ¿Eh? ¿Quiénes son? Yo fui el que los llamó. Yo también llamé a un conocido y le dije que viniera. ¡Ey, Serizawa! ¿Cómo has estado? ¡Suzuki! ¡Vaya, Ritsu! ¡Cuánto tiempo! ¡Ahí está! ¡Ya está llegando! ¡Presidente Kurata! ¡Ven! ¡Escóndense todos! Estoy exhausto. Que yo caí, ni que ocho cuantos. Era un viejo con la barbilla partida. Como que quería un exorcismo. Yo solo le eché un poco de sal. Pero de todas formas, eso es lo que hace siempre. Ay, no hay luz Hola, Serizawa ¿Tome, estás aquí? ¿Cómo están? ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Oiga, maestro ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué esperas? ¡Sufla en las velas! ¡Ay, no tienes los ojos rojos! ¡Dumuelo, no seas idiota! Ay, sí, claro Vas a llorar ahora ¿Ya ves, tesoya, atenta? ¡Súbeme el sueldo, sí! ¡No importa! ¡Feliz cumpleaños! Oigan, ¿quién fue? ¡Ya! Qué lástima, de verdad quería verte llorar ¿Va a venir un gente? ¿Sí? ¿En serio? ¿Van a ver? ¿Van a ayudar me al UCR?